Qué grande eres amor, que me das mil razones y luego la locura Que perfumas mi cama y escondes las rosas Tras vencerte te pierdo, tras amarte me obvia Dejando el historio blanco, de todo el menos miedo, miedo gris, 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 grimo Yo soy el alzapado de Farnakiu, yo por la fece a muerte Corren a la farla, a la farla Estamos como vencer FC la vieja escuela Dereck Dereck era para siempre y ahora dónde estás ya no siento tu calor ya nada es igual puse mi vida en tus dados en tus dedos y me di cuenta que no debía apostar estoy como cristo crucificado tan bueno he sido y que mal más tratado ya no lo noto será porque el corazón roto porque tanta mierda me ha vuelto loco querías comerte el mundo y te comiste mi polla todavía no he tirado la toalla vayas donde vayas puta reconoce que no existe pena sin gloria estas son mis historias estos mis paseos por venecia no me des más cuerda que si digo lo que pienso dejaría sorda alguna cerda una zorra vestida de princesa que antes me flipaba y ya ni me la pone tiesa me dicen david olvida pero es que son muchas movidas y alguno que por menos se suicida la vida pasa deprisa la muerte se presenta de repente no avisa escribo sin prisa perdí esa sonrisa vivo en el norte rodeado de montes siento la brisa este es farra creo inestable ser dando recomendable nos la chupa lo que hable yo sé que el tiempo te cierra una herida pero otra te abre estamos haciendo lo grande tarde tras tarde todos miran por sí mismo nadie mira por nadie yo llorando lágrimas de sangre no recibo alardes necesito para seguir adelante el cariño de los míos de mis padres ya no hay dios que no salve ni perro que me ladre un papel y un boli hace que me calme días que veo como mi mundo arde todavía no es tarde para que con esta base des desarme ando todo loco con la música como mi socio lander como mi primo san nuestro plan machacar al rival y de mí de esto De donde no hay no se saca, a no ser que tengas una placa Mis primos y yo nos entendemos, que no nos toquen los huevos Que el tiempo no perdona, aquí cada uno agarre su zona Pasando la vida con nada, tu de traje rata disfrazada Mi sueño verte cara a cara, reventarla con una pala Decirte que la situación está controlada Enseñarte a tener la boca bien cerrada Cuidado que rompes, duelen más tus palabras que mis golpes Te intento esquivar, pero tu voz no me deja respirar Y pienso en aire, fumarme un peta, salir a la calle Beber hasta que me desmaye, te lo dije inestable Si se me cruza el cable, si algo no me sale No te pongas por delante, puede que no frene, puede que me estampe He visto caer por menos a más grandes Tu grupo lo fundimos con extractos de antes ¡Gracias! 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 del cenicero, dije que sí pero no puedo, los problemas los entierro, si se me va me encierro, pienso en aquellos tiempos inestable como Coca-Cola y Mentos, ya no me fío primo, estoy jodido por el rap vivo, a veces me pregunto por qué sigo. Debe haber acabado, como tu coche en un valo, suena guarro, como tu piba, como una colabo, como ir detrás con un palo, como poner cara de bueno pero ser el malo, eso es más común que estar en el paro, porque aprendo yo solo, para darte en el morro, mis letras las grabo, las tuyas las borro, las cosas que escondo debajo del gorro, y es que ya no me fío, putos buscadios, antes prefiero tirarme al río, grabarme un tema que veas que me río, que pienses que estoy bien, aunque esté jodido, grabar con mis primos hace que sea exclusivo, un motivo por el que sigo, y por ello brindo que soy chopper, sigo siendo el mismo yo. Putos groupies me tienen hasta la polla, rapean mierda como mariconas, dejar este juego, chicos, estáis por moda, sois una puta broma, farla crew controla toda esta zona, es el rat que dejó a la rioja y alrededores en coma, desde ahora el mazo criminal que me la coman todas, mi copa de cristal, un vino de roda, me río de gilipollas, cogen el micro y lloran, dicen que están desde el inicio, todos dicen lo mismo, yo al borde del precipicio, apartando todos mis vicios, sin dinero, sin oficio me desquicio, suelto todo en este ritmo, año 2014, yo y mis primos jodidos, por todo aquel que se ha ido, pero no quedará en el olvido, todos esos buenos y malos momentos que hemos vivido. Llegras en el camino, de todo menos miedo, primo, sigo tranquilo, por ti he perdido kilos fijo, con sigilo al filo miro donde tú no estés, y yo que contigo soñaba con más de tres, todo ilusiones, falsas esperanzas, en el pecho lanzas, mejor no me recuerdes, que todo duele, que en mi mente siempre llueve, que mi vida es una mierda, si no estás tú pa' joderme, la cosa cambia, si eres tú el afectado, siempre tarda en salir, como el sol en un día nublado, el gato negro como siempre a mi lado, con la puta mala suerte, deseo el infectado, no lo entiendes, y ya es demasiado tarde, yo sufría por sus dudas, tirado en un parque, me falla todo y ya, ni siquiera con el plan B, yo creo que en esta vida ya no hay Dios que me salve. Hola. No. No. Hola, cariño. Lamento no haber podido estar aquí para leerte. No sabía qué hacer, tenía miedo de que no volvieras. Yo siempre volveré. ¿Qué crees que pasará? Cuando ya no pueda recorzar nada, ¿qué harás tú? Estaré aquí jamás de dejar. Necesito preguntarte algo. ¿De qué, vida mía? ¿Crees que nuestro amor puede obrar milagros? Oh, sí, lo creo. Por eso, por eso, siempre regresas a mi lado. ¿Crees que nuestro amor puede hacer todo lo que nos propongamos? ¡Gracias! 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 Algunas veces merecidas, otras no Lo que oyes lo escribo en mi blog Primero te cagas, ahora te crees Dios Esos hijos de puta solo merecen un adiós Esto es duro estudios, desde los suburbios Hasta siempre no, hasta los restos Hasta que te tira el metro No me lo pienso, les detesto Sigo grabando, cruzando Cuidándole a mi hermano No me des la mano, si nos jodes te la cortamos Por los montes el frío indica el nuevo año Y tú sigues haciendo daño Yo con mi letrado te callo El esto del rap no se permite ni un fallo No sabéis valorar el tiempo que estamos Noches de humo denso Tú comiendo pienso Ya ni me concentro No sabéis mirar más adentro No corro porque la muerte viene a mi encuentro Le rajo las ruedas y salgo corriendo Por ese motivo me estás oyendo hoy Y esto es lo que doy Soltáis mucha mierda, eso es lo que voy Con el micro mucha labia Como cuando te receta un guardia Primeros de mes ya saturando la farmacia Mi psicóloga necesita terapia A ti te hace gracia A mi nada me sacia Una jeringuilla de veneno 30-06 hago pleno Voy apurando sin frenos Tanto que hablas, luego ya veremos Mucho por ahí esperando el estreno Y tus putas en mi terreno Si nos vamos a separar Mejor mátame Acaba con este desastre Que es mi vida Tiro mis demonios por la ventana Y si vuelven Que sea en forma de bebida Voy allí donde nadie me encuentre Lejos hacia mi futuro Camino a ninguna parte Cosas que contarte Que por no decírtelas yo muero lentamente Es caso aparte Mis ojos rojos como Marte Los tuyos color Venus Puta, estás escuchando a Cirrus Las cosas cambian de repente Y todo lo que creías tuyo Se esfuma en un instante Contigo hasta el amanecer Que no hay otra mujer Que uno ya se cansa De tanto perder Y yo pensando que le den A este infierno mental Que antes era el Edén Un continuo guayben Soy el atrapado de Farla Crew El que te hizo ver la luz El mismo hijo de puta Que ahora cuelga de una cruz Y mis letras volando por tu ventana Sabiendo que entre tú y yo Ya no hay mañana Me cuesta dormir por las noches Mi cabeza un hormigonera Llena de reproches Ya no soy yo joder Y todo por ti Se preguntan Que coño ha pasado con David Ya cuando nada me motiva La música hace que siga A pesar que son cuatro Los que nos escuchan hoy en día La envidia sigue viva También la policía Para el mundo y sus mentiras Hago letras conflictivas FC de por vida Es nuestra movida Acostumbrar la rutina Nervios cuando subo a la tarima En el corazón mil espinas Una mirada fría Como esta melodía Yo paso de putillas De la droga más todavía Algo nuevo siempre deja intriga En el carro escuchando mutilla Soy el jugador de oro De esta partida Rapero No juegues con fuego Mis perros velan tu entierro Estamos como cencerros Veo como todo está muy feo Por eso rapeo así Con la cuenta cero El cora de acero Problemas que no soluciona El puto dinero Prime desespero Ella se fue Pero sabe que la quiero Suelo tener autoestima Por el suelo Sigo de luto por mi abuelo Por todos que se fueron Si te soy sincero De pena me muero A ti te come el miedo Van a ir mis perros Dominando el juego Tú lo estudias Con la cuenta cero Días que me muero res Que te pensabas, no estoy para siempre La vida que llevo me enseñó que al final todo se pierde Vivo en el norte, sí, la sangre caliente Rodeado de hijos de puta que por un coño te mienten No hay justicia, no primo, no la busques Solo queda un curro de mierda o ganar pasta con trueques La rabia como un perro apretó los dientes No la fama que tiene tu grupo de maricones Soy el de siempre, solo que algo más loco Lo que tocaba lo jodía, por eso ya no te toco Mi odio en cinco temas, tu piba con cinco pollas No sabes nada de mí, no cuentes historias Estoy al fondo del pozo, no pasan los días Eres feliz sin mí, te faltan dos hostias Sin ser persona tiro pa' delante ¿Ves mis ojos llorar? Es por rabia De no poder matarte Cuando admitas que no tienes alas Cuando puedas parar mis balas Cuando llenes una sala Cuando tus palabras no hablan nada Entonces sabrás que manda En el Zulio Estudio reina la calma En tu grupo reina la farla Estos tres sí que saben armarla Soy el típico que no se traga tus charlas Hay que tener mucho valor para escucharlas Tiempo libre, al max Nos jodimos con temas como Antrax Las tres y veinte Yo por la FC a muerte Inestables es como un gancho en tu frente Como lo que pagaría por no volver a verte Porque cada día me juego la vida y no tengo suerte Raspaos que no se van ni con disolvente En cambio su rap es repelente No les quiere ni su gente Yo les digo, os espero en el nivel siguiente Solo tu vieja sabe si mientes Todo se refleja en tus dientes Si esa piba se la suda lo que sientes Al principio no va mal Pero luego te arrepientes Márcase mis manos y no mi cara Ya se sabe quien dispara Con 22 escribo mi vida en un blog Ya sabes bro Todo se sabe en este pueblo Si nos jodes vas al Ebro Sueno violento Lo tuyo tan solo es un intento Si sabrías lo que siento La rabia me come por dentro Tu mejor que dejes esto Estos terrenos son nuestros No busco competi como el resto Si no me conoces no parles mierda Cubatas de ron, estacas de hierba Hace que mi cabeza se pierda Recordando viejos tiempos Desde el zulo me lo curro Esos hijos de puta que critican Que se vayan a tomar por culo Mi futuro gris oscuro Mi primo te deja nulo Estoy loco si por su culo Por la vida que llevo Si tocas a los míos Te parto el cuello Que no me toquen los huevos Siempre hago lo que quiero Todo por mi y por mis perros Llega la noche se convierten en gamberros Jugaron con fuego Yo si juego Quemo a lo entero Estuvio es un reo Y se voy a apostarlo Yo mi güero Estuvio es un reo Quiero ganarlo Que Cuüll头 Nos hemos perdido en el camino Yo, borracho con el chino Haciendo lo que es debido Putas, yo ya ni me arrimo Veneno dentro de mi botellín A todo cerdo le llega a Susán Martín Ello que pasa, prim Todo lo que hicimos por ti, por mí Todo es un desastre Tu culo perfecto lo dejo para el postre Vinieron con balas, yo con mis baladas Cargadas de odio por la vida que me quitaste Juego como zapatillas de ese poste El que nada dice, pero todo lo sabe El que nunca esperas que te falle El mismo cabrón inestable Sigo con mi ruina, con mi rutina Con mi padre hablando del futuro en la cocina ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? Mis errores se van como vienen Y tú, con la mirada fija en mí Sabiendo que me matas como droga pura Busco en la basura y se pasan los días Miro en el espejo y vuelven las recaídas Pensando en todo lo que decías Cosas como, juntos de por vida No quiero volverte a ver en mi vida Lágrimas que me arrollan como una estampida Busco la salida Viendo que la única manera es la caja de madera Sonrío y la acepto Saltemos juntos de la mano, chica No te soltaré, te lo prometo Globos aullando Puta, no sé qué estás mirando Mi fucking vida estás escuchando Tengo a mis dos hombres al mando Dejando el listón bien alto R.A.P. de contrabando De barrio a barrio rulando Todo el invierno con mis pros en un banco Y yo, inestables como ando Mis primos saben lo que es estar jodido Y es que últimamente solo tengo mala suerte Movidas 24 horas en mi mente Todo esto no es para tanto Días que estoy mal desde que me levanto Por culpa de una zorra Sufro una depresión de espanto Mira mi cara, se nota lo que canto No sé cómo aguanto tantos malos ratos Arrastro más mierda de la que puedo Tengo el ego por el suelo A esos grupos nuevos tocándome los huevos No saben ni escribir No me creo nada de lo que cuentan PRI Solo quieren ser conocidos por aquí En la street me sobra la mala fama a mí Aunque te duela es así Todo eso que ya viví antes Ya sabes lo que necesito para tirar adelante Sigo con mi primo el Pipo Acostumbrado a delitos Haciendo chito, vendiendo mierda a chicos Para vivir mejor No busco ser rico Farlatrib es mi equipo Enterrando pasta para ver si sale un árbol Si esto se hunde, cuatro cosas que salvo Dice suena raro, luego va armado Con las letras que hago Me ves por el mazo Es como marcar las curvas que trazo Duele con un piazo En esto del rap no te hacen caso Llego a tu grupo y paso Yo general, tu soltado raso Material como este escaso Súbelo hasta que tiemblen los cuadros Hasta que salgas del barro Primo yo sé lo que hago Tú el poli bueno, yo el poli malo El que siempre paga el pato Al que joden todo el rato Que a mi me ayuda todo en serio A disfrutar hasta cementerio Y si ya no tiene remedio Pues que le raje en el cuello Con un bloque de cemento Me hundo sin conocimiento Luego me despierto La fece en un concierto Es un drama desconocer la causa Esto rula rápido, sin pausa Como una ruleta rusa Y no hay excusa Oye tú, escucha Esta es mi lucha Me pongo la capucha Me marco un objetivo en esta vida injusta Acabarás en una maleta Con cliente de destino Pero no de vuelta Es como el rap que no te suelta Si eres el mejor ¿Por qué no lo demuestras? Correrás más que con los perdes detrás Abundándote a la cabeza ¿Por qué no lo demuestra? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh.